Otro año ya se ha ido Pero dentro aquí en mi alma Nada, nada ha cambiado Siempre te tengo conmigo Sigo tan enamorado Las luces de mi árbol Parece que hablan de ti Y entre piñatas mi sonrisa Siento que no estés aquí En el espejo veo mi rostro Va acabándose mi piel Y en la agonía de este año Siento que muero con él Llega Navidad y yo sin ti En esta soledad Recuerdo el viaje que te perdí No sé en dónde estén Pero en verdad Por tu felicidad Hoy grito en esta Navidad Siempre Siempre me pasa lo mismo Cuando llegan estos días Ahora tengo aquel regalo Que tú tanto me pedías Luego veo aquella foto En la que estoy junto a ti Tomándola contra mi pecho Yo digo Otra 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 Navidad sin ti Las luces de mi árbol Parece que hablan de ti Y entre piñatas y sonrisas Siento que no estés aquí En el espejo de mi rostro En el espejo veo mi rostro Pero en el espejo de mi rostro Pero en el espejo de mi rostro Por tu felicidad Hoy grito en esta Navidad Hoy grito en esta Navidad Llega Navidad Y yo sin ti En esta soledad Recuerdo el día Recuerdo el día Recuerdo el día que te perdí No sé dónde estés Pero en el edad Por tu felicidad Hoy grito en esta Navidad Feliz Navidad Gracias por ver el video